A esta hora continúa la inscripción porque es hasta mañana 15 a las 12 de la noche. Vamos de inmediato a la sede principal. Así es, a esta hora establecemos nuevamente el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral para transmitir en este momento la llegada del movimiento ROC precisamente a la sede del Consejo Nacional Electoral para hacer entrega de esta planilla de adhesión al referéndum consultivo por la defensa del territorio o esequivo. Se suman a esta iniciativa de unidad nacional. Observamos en este momento, saludan a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el presidente del CNE, el doctor Elvis Amoroso, asimismo los demás rectores del Consejo Nacional Electoral. En este momento el movimiento ROC se suma a esta iniciativa del referéndum consultivo. Ya han cumplido con los requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral a través de su plataforma electrónica precisamente para sumarse a esta iniciativa y el día de hoy pues consictan esta planilla de adhesión ante la oficina principal del Consejo Nacional Electoral para sumarse a esta iniciativa del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Recordemos que a la fecha ya más de 563 mil organizaciones con fines políticos, gremios, grupos de electores, sindicatos y movimientos sociales se han sumado a esta iniciativa de unidad nacional para la defensa del territorio o esequivo. A lo largo de esta semana distintos movimientos sociales también han acudido a estos espacios para entregar esta planilla de adhesión al referéndum consultivo por la defensa del territorio o esequivo. El plazo para la consignación de estas planillas es justamente hasta el día 15 de noviembre según lo que ha informado el Consejo Nacional Electoral. Observamos en este momento a los representantes del movimiento ROC sumándose a esta iniciativa para el referéndum consultivo en defensa del territorio o esequivo. Continúan esta propuesta de unidad nacional, esta propuesta para defender la soberanía y la integridad territorial. Vamos a escuchar de inmediato. Muchas gracias. Estamos acá haciendo entrega de nuestro compromiso de corazón roquero en apoyo al referéndum consultivo. Nuestro vicepresidente, Enio de Marco Antonio, va a leernos rápidamente un resumen de lo que acabamos de entregar ahora. Buenas tardes a todas y todos los colegas de la prensa. Vamos entonces a hacer esta lectura. Corazón Roquero dice cinco veces sí porque el esequivo es tierra venezolana. El día de hoy, aquí ante el Consejo Nacional Electoral, única autoridad para hacer elecciones de acuerdo a la Constitución, llega esta vocería de Corazón Roquero, organización que está construyendo la escena del rock y del metal en Venezuela en representación de quienes hacemos y vivimos esta cultura en nuestro país. Llegamos para hacer realidad un sueño que el rock hecho en Venezuela convirtió en canción hace 40 años en 1983 y exactamente 20 años después, en 2003, la banda Gilman, bandera de nuestro movimiento rock nacional, lo convirtió en un paso al frente. Hoy, en 2023, el momento donde la canción se convierte en realidad ha llegado. Fue en la Venezuela dividida del pasado donde el pueblo fue condenado a seguir caudillos, resignarse ante dictaduras o elegir representantes a quienes solo daba cheques en blanco para hacer y deshacer en nombre del país. En ese momento, potencias extranjeras aprovecharon para encerrar al 15% de nuestro territorio tras rejas, dejando una tierra sin nación, sin casa y lo más grave, que no hubiera dueño que los reclamara para luego venir a apropiarse ilegalmente de él. Hoy, la verdadera democracia participativa y protagónica que está en nuestra Constitución encuentra a la Venezuela unida que se necesita para enfrentar lo que acabo de decir. Una Venezuela que tiene la posibilidad de enviar el más claro mensaje de unión aprobando en referendo las acciones sugeridas por el gobierno nacional para resolver la herencia más dura que nos dejó el país dividido y sometido que fuimos. Una frontera dormida en espera de su destino. Corazón Roquero está hoy aquí, en el Consejo Nacional Electoral, para apoyar con la unión de rockeras, rockeros, metaleras y metaleros, sin distingo político alguno, como un solo país, la iniciativa de la Asamblea Nacional que en 2021 hizo oficial nuestro 13 de junio, Día del Rock Nacional, y de la Presidencia de la República que apoyó nuestra idea de crear Corazón Roquero, donde se nos está consultando, como a cada comunidad organizada, desde empresarios y partidos políticos de gobierno y de oposición, hasta movimientos de artistas y poder popular, para decidir las acciones a tomar, para resolver nuestro asunto fronterizo más importante, nuestra Guayana Esequiba, frontera venezolana con la República Cooperativa de Guyana, donde de la transnacional ExxonMobil, como ya no puede imponerle nada a los gobiernos de este país que elegimos, los gobiernos que elegimos en Venezuela, pretende imponerle su voluntad al gobierno de ese país, sobre territorio venezolano y aguas en reclamación que son de Venezuela. Alí Primera, cumpleañero por estos días, decía que democracia no era que uno pudiera cantar una canción, sino que esa canción cambiara las cosas. Hoy podemos decir que lo que el rock nacional comenzó a cantar hace 40 años, es una realidad nacional, es decir, en Venezuela, la música, el rock, el metal, sí sirven para cambiar lo que debe cambiarse. El próximo 3 de diciembre, el rock nacional, el metal venezolano, dirá cinco veces sí, porque el Esequibo es tierra venezolana. Lo cantamos desde hace 40 años, y desde hoy lo seguiremos cantando con las generaciones que nos siguen, para que el cambio se haga realidad. Muchas gracias, Genio de Marco Antonio, vicepresidente de Corazón Roquero. Por mi parte, solo quiero decir, como presidente de esta fundación, gracias por la oportunidad de dejarnos expresar. Nosotros en los años 60, 70 y 80, tú lo debes acordar, te debes acordar de eso, fuimos perseguidos, humillados, vilipindiados, bueno, nos decían de todo, de come gatos, de todo nos decían. Sin embargo, los rockeros de hoy en día no son lo mismo. Los rockeros de ahora están visibilizados, hay desde el presidente de la república, que viene de una banda de rock, un fiscal general de la república que es rockero, tenemos ministros, generales, coroneles, deportistas, locutores, hay demasiados rockeros en todas partes de Venezuela, así que ya somos una comunidad, una comunidad que tenemos voz y voto. Por eso es que invitamos a todas y todos a votar este 3 de diciembre por este referéndum consultivo. Y por qué no, tenemos una práctica, tenemos que practicar este domingo para saber cómo votar, ¿verdad? Eso nos lo van a decir ustedes, dónde se va a poner cada uno de los centros nucleados. Así que todos vamos a las dos actividades. Un abrazo y gracias a nombre de la comunidad que hacemos corazón rockero. Y quisiera finalizar con una canción que dijo él, que se inscribió en 1983, que 40 años más tarde tiene una vigencia increíble, se llama El Esequibo, un pedacito aunque sea, ¿sí? No se asusten, no va a durar mucho. Años de espera por un pedazo de tierra, desde que tenemos uso de razón, su cara aparece en los mapas tras rejas, sin dueño, sin casa y sin nación, y sin nación. Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. Ese coro se lo sabe todo el mundo. El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro. Señor, sí, señor. Nos vemos en las votaciones. Gracias. Acabamos de escuchar a los representantes de Corazón Roquero, quienes han venido a entregar su planilla ante el Consejo Nacional Electoral para sumarse a esta iniciativa del referéndum consultivo. Bueno, bienvenido al rock, al Consejo Nacional Electoral, a las rockeras, a los rockeros, a estos músicos que nos han dado tanta alegría durante muchos años. Fíjense, una canción de hace 40 años. Exactamente. Y hoy vemos que ese mismo canto, desde ahí, el mismo canto de Alí Primera, se trae a este momento histórico. Y le agradecemos profundamente en nombre de las rectoras, de los rectores, de la familia del Consejo Nacional Electoral, de sus trabajadores, que ustedes se adhieran a este llamado que ha hecho el Poder Electoral, uno de los cinco poderes de la patria, para que el próximo 3 de diciembre, ustedes y todo el pueblo de Venezuela unido, pueda expresar su voluntad absoluta para decirle al mundo, Venezuela está presente, defendiendo su patria como debe ser. La unidad por sobre todas las cosas, y esa unidad que expresa esa canción, Paul y todo este equipo, doctores, amigos, músicos, y nosotros como músicos nos sentimos profundamente orgullosos también de recibirlo aquí, y de que podamos recordar esa historia de hace 40 años, hoy presente en este momento. Muchas gracias a ustedes, viva la patria, y bueno, agradecido. Gracias, de parte de Corazón Roquero, gracias, es nuestro deber patriótico, gracias. Bien, acá vamos a escuchar también lo que era la intervención del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ya ha recibido esta solicitud de adhesión por parte del movimiento Corazón Roquero, para unirse a esta iniciativa del referéndum consultivo por la defensa del territorio Esequibo. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto. Así es, continúan las jornadas en este proceso de adhesión de diferentes movimientos sociales, gremios, organizaciones, al referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre.